Sí, buenos días a todas y todos. Estamos hoy haciendo una inspección de esta extraordinaria obra vial que se está haciendo en la ciudad de Caracas, en la autopista Valle Coche, la obra más importante de ampliación para circulación vehicular en las últimas décadas, pero que ha ocasionado algunos inconvenientes, contratiempos.